En la presente edición les estaremos presentando resultados de una encuesta de intención de voto para el Departamento de Durazno realizada entre el 18 y 21 de abril, es decir, a tres semanas de las elecciones departamentales. Los datos surgen de una encuesta de 250 casos con un margen de error de más o menos 6,2%. Cuando la población de Durazno es consultada acerca de a qué partido votaría si las elecciones fuesen el próximo domingo, como se observa en la primera placa, el Partido Nacional alcanza un 53% de intención de voto. El Frente Amplio un 21%, el Partido Colorado un 3%, el Partido Independiente 1%, Unidad Popular 0,5%, en Blanco y Anulado 3%, Indeciso se mantiene un 18% de la población. Ello permite concluir una distancia significativa, una ventaja significativa del Partido Nacional a tres semanas de realizarse los comicios electorales en el Departamento. Cuando se compara los niveles de intención de voto para las departamentales con relación a las votaciones alcanzadas por los distintos partidos en octubre pasado, es decir, para la elección nacional, se observa que el Partido Nacional crece de 44 a 53 puntos respecto a lo que fue su nivel de votación en las elecciones nacionales. El Frente Amplio decrece su nivel de votación de 37 a 21 puntos. El Partido Colorado lo hace del mismo modo, es decir, decrece de 12 puntos a 3 puntos. También se presenta un análisis en la siguiente placa respecto a cómo serían los niveles de votación alcanzados hasta el momento por los distintos partidos de cara a las elecciones departamentales con respecto a las elecciones departamentales de 2010. Como se observa en la placa, el Partido Nacional alcanzó 61% en la elección pasada y estaría alcanzando 53 puntos porcentuales de acuerdo a la encuesta de intención de voto a tres semanas de la elección. Si tomamos en cuenta el 18% de indecisos, es probable que el nivel de votación del Partido Nacional para la presente elección, cinco años después de la de 2010, sea muy similar a la alcanzada justamente en 2010, en caso de que la campaña no se produzcan giros abruptos en la campaña. En el caso del Frente Amplio, de 26 puntos estaría pasando a 21 puntos. Y también, tomando en cuenta justamente la imputación de indecisos, es probable que alcance un nivel de votación similar al alcanzado hace cinco años. Por último, el Partido Colorado pasaría de 6 a 3 puntos y es probable que también logre un nivel de votación similar. Esto ha sido todo por la presente edición.